La semana que viene estarían iniciando las carreras de gastronomía en la cocina y por otra parte también tenemos cursos cortos disponibles y de distintas índoles. Tenemos cocina dietética, tenemos panadería-pasterería, chef express, barman, cocina para eventos, pastelería para eventos. Hay distintas variantes que las personas podrían inscribirse en esta semana. Claro. Gabriel, vos sos uno de los encargados de editar estos cursos. Contanos cuáles son más o menos los contenidos. Así es. Bueno, tenemos un curso muy buscado por la gente que es el de chef express, que es para todos ellos que estén interesados en cocina en general. Ellos van a poder aprender ahí a trabajar con los diferentes tipos de carnes, con pescado, mariscos. O sea que les da un conocimiento bastante general para lo que es cocina, tanto dulce como salada. Es un curso corto que dura cuatro meses y que también es un buen hincapié, o sea es un buen curso como para hacerlo y ver si realmente les gusta la gastronomía para arrancar la carrera profesional. Y lo mismo tenemos con el curso de panadería y pastelería. El curso corto que dura cuatro meses, que vas a encontrar todos los tipos de masas y todo lo que vayas a ver a una panadería en ese curso vas a aprender a realizarlo. Es un curso práctico que también te prepara y te ayuda a tomar la decisión si es que te interesa hacer la carrera profesional de panadería y pastelería, que también está disponible en el IGA. Claro. De lo que estuviste observando en estos últimos años, estos contenidos son demandados por los estudiantes o también por los campos laborales que se pueden tener aquí en Posadas. Y la trayectoria que tiene el IGA, no solamente en Posadas, sino a nivel nacional e internacional, es bastante grande. Entonces esa trayectoria ha ayudado a que los programas estén estandarizados con la mayor calidad posible. O sea que tenemos una calidad estandarizada a nivel internacional, con todos nuestros programas. Claro. ¿Suelen hacer un seguimiento laboral de los estudiantes una vez que egresan del IGA? Sí, nosotros tenemos datos estadísticos de los alumnos ya egresados que están pudiendo trabajar, pero también justamente estos cursos cortos que estamos ofreciendo en este momento, lo que apuntan es a tener una salida laboral rápida. Bien. Es muy interesante tener en claro que la salida laboral puede llegar a ser rápida si al alumno le interesa, ya que la carrera que dura tres años te permite tener formaciones profesionales intermedias. O sea, al primer año de la carrera de gastronomía, el alumno ya tiene la formación profesional que está avalada por el Ministerio de Educación y Cultura con resolución de cocinero profesional. O sea que al primer año, ya teniendo en cuenta que tenemos horarios flexibles y rotativos, el alumno puede empezar a trabajar como cocinero. Al segundo año puede empezar a trabajar como especialista en gastronomía, lo que le permite ir escalando en lo que vendrían a ser las jerarquías. Y al tercer año ya va a poder terminar su especialidad con una orientación en nutrición, con un título técnico, un título terciario, también reconocido por el Ministerio de Educación, lo que le permite ya llegar a las máximas jerarquías o al dictado de clases. Claro. Y para las propuestas de este mes de agosto, ¿cuáles son los requisitos de inscripción y el perfil de las personas que puedan inscribirse? El único requisito excluyente es que el alumno sea mayor de 16 años. Bien. A partir de ahí tenemos oferta para todos los tipos, para todas las edades. Tenemos los cursos cortos que van cocina dietética, cocina... Tenemos sushi que lo vamos a estar lanzando más adelante, al igual que cocina navideña. Chef Express, panadería, pastelería y después toda la parte de catering. Claro. Paralelamente nosotros los que hacemos con estos chicos, con estas personas que inician las carreras y estén interesados en trabajar, tenemos convenios de pasantías con distintas empresas de acá en el medio y podemos ya ir insertándolos en el campo laboral. Claro. O sea que no es necesario tener el título secundario como para poder estudiar en el IBA. No es necesario contar con secundario completo para realizar ninguno de nuestros cursos. Una vez que el alumno quiera hacer la carrera, el tercer año dictado, para ese último año sí es necesario tener secundario completo. Pero el alumno podría iniciar el cursado de la carrera y paralelamente ir terminando el colegio secundario. Claro. ¿Las personas que quieren inscribirse, a qué medios pueden acceder? Pueden contactarnos por Facebook o por Instagram, Comunidades Posadas. Y nosotros estamos ubicados por calle Córdoba casi rebabia. Córdoba 1633 es nuestra dirección. Ustedes incorporan muchos materiales al costo de instrucción. ¿Cómo es esto? Sí. Nosotros con el valor de la matrícula le incluimos a nuestros estudiantes los cuadernillos, que sería el material de estudio para cada curso, al igual que los uniformes. Estos insumos quedan para el estudiante y paralelamente nosotros facilitamos todo lo que sean los insumos, las materias primas, utensilios de cocina. Es decir, que cada alumno de IGA se ocupa por hacer frente a la cuota y se queda tranquilo que con ese valor está todo incluido. No tiene ningún gasto adicional aparte de la cuota.